bueno muy buenas tardes para todos bueno quiero agradecer pues que he visto comentarios que realmente ve uno que pues los tips que damos si nos han servido pues la idea es esa dar tips que nos puedan ayudar a nos faciliten la operación del vehículo bueno hay una cosa un saludo especial al señor edgar edgar hernández que me escribió y él me dice que quiere que grabemos un vídeo y que quiere que lo grabemos haciendo pues que técnica utilizo yo cuando reverso pero en lado ciego en el cuando hacemos blind sign cuando hacemos lado ciego que no tenemos pues como 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 ver fácilmente donde estamos metiendo el traje pero por el lado derecho por el lado derecho entonces en el día de hoy vamos a intentar hacer una maniobra no la vamos a hacer y pues les voy a comentar pues de qué manera reverso yo cuando estoy en lado ciego quiero decirles que la mejor el mejor conductor es el que evita estos 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 parqueos del lado ciego por qué porque de todas maneras no deja exponerse uno cuando hay lado ciego entonces vale la pena siempre en lo posible eviten los eviten el lado ciego mi zona de parqueo es donde el segundo semi remolque que dice coltanques desafortunadamente no lo taparon entonces tengo que buscar otro sitio para estacionarme voy a tratar de dar la vuelta acá y voy a tratar de aprovechar este espacio pequeñito para dar un pequeño vídeo con estos pequeños tips entonces bueno intentemos a ver un hueco allá donde hay maletina llave un huequito ya entonces voy a mientras me desocupan y espacio estacionamiento voy a tratar de grabar entonces allí que lado que podemos hacer la maniobra el lado ciego bueno una cosa muy muy importante como les decía tratar de evitar la maniobra si ven en lo posible aquí podría dar la vuelta por este lado se viene y lo mete ya pues por el lado visible que es por este lado pero bueno se trata de eso de que miremos de qué manera podemos facilitar el parqueo y qué tips utilizamos yo en lo personal pues la escuela que tengo de mi padre pues ellos obviamente de manera empírica ellos parqueaban y ahí me sorprendía porque ellos tenían las técnicas de las cuales hay una que a pesar de que yo tenía eso fue hace 30 años pero él ya utilizaba esa esas técnicas y es la siguiente mira aquí está el sitio donde nos vamos a parquear acá está vamos a tratar de meter ahí vamos a meter el semirremol que nosotros está un poquito cerrado del fondo pero bueno vamos a tratar de meterlo ahí entonces ustedes me hablaban de procedimiento técnico claro que existe un procedimiento técnico también por ese lado cuál sería el procedimiento técnico el procedimiento técnico es igual vamos a tratar pero estas vamos a trabajar el punto de quiebre pero no de acá en la parte delantera de que es la quinta rueda no en este momento vamos a trabajar el punto de quiebre pero en la parte de atrás del semirremolque cierto entonces como este semirremolque de dos ejes el punto de quiebre es en la mitad de las dos ruedas de los dos ejes si fuera de tres ejes sería el eje de la mitad cierto el punto de quiebre entonces igual la distancia es prácticamente la aumentamos un poquito ya sería más o menos casi tres metros un poquito acá este lado como ven el espacio está muy bien reducido entonces la idea es pues tratar de hacerlo tratar de hacerlo pues esperando que pues que no salga la maniobra porque como le digo está muy reducido el espacio entonces ganamos espacio arriba porque porque nos tocó venirnos prácticamente también como hacia abajo entonces la idea es empezar a regresarlo y acá yo lo podría subir un poquito y darle a la derecha pues para meterlo pero miren que hay demasiados carros acá realmente es muy pequeñito el espacio que tengo hoy para parqueo pero creo que en ese sentido pues hasta nos facilita un poquito la maniobra cierto que sí entonces qué hago yo suponiendo que no hay mucho espacio como en este caso entonces ya direccionó mi tráiler nuevamente aquí a la derecha para qué pues para ver dónde dónde está mi punto de quiebre y a ver cómo lo voy a meter allá entonces noten ustedes ahí ya está el punto de quiebre no sé si alcance a seguir acerca del espejo Juan eso mira ya se ve donde está el maletín y allá está donde vamos a meter el sitio donde vamos a meterlo entonces la mejor táctica obviamente es bajarse y mirar cierto que sí pero igual ya tenemos punto de quiebre donde vamos a hacer el giro pero en medio de las dos ruedas traseras cierto que sí y empezamos a direccionar como empezamos a direccionar empezamos a direccionar lado contrario cierto ya está el punto de quiebre ahí ya lo estoy viendo obviamente tenemos que la mejor técnica como les decía es bajar y mirar bajar y mirar esa es la mejor técnica cierto que sí está muy estrecha realmente aquí el espacio está bien 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 pesado bien complicadito está un poquito duro siquiera miremos atrás para que la gente vea el punto de izquierda entonces vamos a empezar a buscar aquí nos toca hacer una L la L hay que tener cuidado cuando usted hace una L tienen que fijarse muchísimo señores ¿por qué? porque es que la L el problema que tiene cuando usted ahí por lo menos la L le muestra a usted ya prácticamente es el sitio el ángulo pero mire que se me va a perder el espejo por eso es lado ciego cierto que sí entonces miren ustedes señores la manera que vamos a meter el trailer allá ahí estamos haciendo ya una L ahí estamos haciendo la L entonces vamos a mirar cómo está direccionando el trailer esa es la mejor manera direccionando si quiere permítanme guardar un segundito noten ustedes el espacio era muy pequeño le tocó hacer la L acá noten ustedes la posición de la unidad fractura con respecto a mi revolta noten ustedes vean qué tengo yo en cuenta claro tengo que mirar acá mi punto de izquierda que está acá la mitad de los ejes y aquí está el sitio entonces miremos cómo viene cómo venimos direccionando vean cómo venimos direccionando entonces noten que si estaba reducido el espacio estaba un poco incómodo pero si nos va a dar si nos va a dar entonces tan pronto alcanzo los 90 grados empiezo a direccionar eso es lo primero entonces vamos yo me fijo mucho en esto mire este costado este costado tiene que darme con la parte interna de acá en el sitio donde voy a entrar o sea al lado derecho estas trenes de apoyo a mí me sirven muchísimo porque cuando las ruedas me dan en el eje de adentro en condiciones normales yo ya sé que de ahí para que me obedezca el trailer se me va a demorar un poquito más entonces a mí me ayudan mucho estos puntos de referencia me ayudan mucho por lo menos bueno algo muy importante a ustedes va a dar risa les va a dar risa pero les voy a comentar algo mi padre decía siempre mi hijo abrame la puerta cuando estaba metiendo el trailer en el lado ciego entonces miren ustedes noten ustedes que cuando abre usted la puerta por favor Juan colabore mire cierremela un poquito mire ahí noten ustedes que al abrir la puerta yo ya estoy en este momento ya viendo mi cola del semiremolto veanla ya se ve la cola si quieres cierre Juan tranquilo otra ayuda grandísima es miren este espejito que es un espejo pequeñito de 10 mil pesitos pero miren mi cola del trailer mire allá veo las ruedas no sé si ustedes lo ven vean si ven allá estoy viendo mis ruedas allá estoy viendo mira allá estoy viendo allá estoy viendo el semiremolto por el lado donde lo voy a entrar mírenlo mírenlo allá mírenlo allá está mi cola del remolto entonces el lado ciego señores este espejo es muy una ayuda impresionante ¿saben cuánto cuesta ese espejo? 10 mil pesitos acá colombianos que realmente eso es muy poquito y vean la ayuda como les mostré el espejo nos está indicando prácticamente nos está mostrando la cola del remolto seguimos reversando como les digo hay que ser siempre muy cautelosos en estas maniobras por favor miremos el semiremolto la operación que va a hacer bueno porque noten ustedes que ahí ya no está ahí ya me está prácticamente las ruedas ya están estando ya no están girando se están arrastrando las ruedas miren ahí se están arrastrando las ruedas ¿cierto que sí? miren vean señor ahí se están arrastrando las ruedas o sea como quien dice ya están girando hacia adelante todavía no estamos pateando por lado 7 ni un tonado mayor así que ahí se están llegando así que se están a interés más las ruedas son c Vamos a soltarlo Juan, un poco estamos entrando Juan, si quiere miremos el espejito Juan, miremos el espejito, pero este también lo podemos ver obviamente, como les decía, allá el sol tapa un poquito, pero no importa, tranquilo, entonces ven, cuando ustedes miran ese espejo, de allá, cuando usted mira ese espejo de allá, ya en este momento ya prácticamente ya está adentro, pero la idea, como les digo, usted ya se siente seguro, usted dice, ya entró, ya voy bien, ya, pero señores, yo pienso que lo mejor que podemos hacer siempre, en estos, cuando partamos del lado derecho siempre, señores, que es, ir y mirar, señores, ir y mirar, ir y mirar, eso es lo mejor, Ustedes ya saben, voy a enderezar, para el mismo ladito, voy mirando con cuidadito, acá a este lado, a ver como nos va entrando el semirremolto, despacito, bueno, sacarlo un poquitico adelante, para no complicarme, porque, como estoy, o sea, no tengo necesidad de entrarlo torcido, pero entro derechito, listo, Por un poquitico que le dé este adelante, señores, no se les olvide lo de los trenes de apoyo, los soportes de apoyo, los trenes de apoyo, a mí me guían mucho cuando yo veo el espejo, porque la llanta me deja ver los trenes de apoyo, entonces para mí es una ayuda impresionante, entonces, no olviden, señores, los trenes de apoyo, estén pendientes los ángulos, lo que les decía, muchachos, de este espejo, miren, este espejo es impresionante, ustedes no se imaginan, la ayuda tan grande, que nos da este espejito ahí, es una ayuda impresionante, 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 Bueno, vamos a ver qué pasó aquí, un poquitico acá, un poquitico acá, perfecto, perfecto, esta es la idea, ¿no?, que nos quede bien, bien derechito, bien derechito, porque pues la idea es esa, ¿no?, la idea siempre es dejarnos lo más derecho, posible, no dejarnos torcido, que alarde el espacio que podamos, bueno, entonces, aquí ya estamos adentro, por este lado, pues ya, medio exacto, y por el lado allá también, estamos bien, ahí podemos observar que, pues que el semirremolque está en una buena posición, ¿cierto que sí?, si usted quiere mostrar atrás, ¿cómo quedó el semirremolque? Bueno, como vieron, la maniobra realmente no es complicada, pero les voy a decir que evítenla, evítenla al máximo, si ustedes ven que pueden evitar esta maniobra, señores, les cuento que los felicito, porque esta maniobra realmente lo que hace a uno es comprometer, 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 cuando usted dice el recupero espejo, es darle a la derecha, esa me la va a hacer recuperar al espejo, siempre, ahora sí, perfecto, 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 a mí me gusta siempre dejar los derechitos, no me gusta nunca dejar los torcidos, porque, pues porque no me parece bien, es que, sobre todo también, pues, por la empresa, ¿no?, sino, usted, cuando ve que el trailer queda mal estacionado, que no queda bien repartido o algo, pues, hay gente que descuida y los deja así, entonces, el que va a parquear es el que sufre, miremos finalmente, Juan, cómo nos quedó entonces, ¿cierto?, vamos a mirar, 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 ahí le voy a dar un poquito atrás y ya listo, eso es todo, voy ahí, porque en el otro lado, pues también hay que dejar un buen espacio, para que puedan parquear sin correr, es que este semiremolque de este lado, está muy adelante, si se dan cuenta, el remolque que está aquí al lado, el semiremolque, perdón, está muy adelante de este y este está muy atrás, entonces, no sé, dejándolo, miremoslo por este lado. Me guía por el lado ya un poquito y por este lado, aquí queda un poquito más abierto, pero viéndolo ya para que se dé más derechito, voy a sacarlo un poquito más antes, para que quede a nivel con estos otros que están acá, porque es que el de allá está muy, muy atrás, muy atrás. Bueno, señores, básicamente los tips, entonces recuerden, el espejo, el espejito pequeño de 10 mil pesitos, vénganlo a la mano, es decir, abran un poquito la puerta, miren las patas, miren también la parte lateral del trailer, que dé con el ángulo exacto con la esquina del sitio donde van a parquear. Bueno, básicamente esto, espero que, que este videíto, bueno, nos haya servido, está un poquito complicado, está un poquito duro el parqueo, ¿por qué? porque había muy poquito espacio por este lado, la idea era hacerlo, pues, también que miraran cómo, cuando usted hace los 90 grados, cómo la rueda, ya no gira, la rueda ya lo que hace es arrastrarse, incluso llega el momento, como les decía, los 90 grados, donde ella ya, no va hacia atrás, sino, la unidad tractora, va hacia, hacia atrás, y el semirremol, que prácticamente empieza, es como echar hacia adelante, quiero que ustedes se dieran cuenta, eso es bueno que tengan en cuenta, para llegar en todos los espacios, como les decía, estaba un poquito desredadito, pero, la idea era hacerlo con los 90 grados, también, para que ustedes se identificaran, eh, esa situación, hay parqueos, que realmente son un poco complicados, si ven la manera de evitarlos, evítenlos, evítenlos, porque, porque puede uno es ponerse a un golpe, pues, con eso uno va a ir a un carro, entonces, eh, la idea es hacerlo de la mejor manera, pero, pues, obviamente con mucha cautela, con mucha precaución, y, seguro, de una manera segura, Dios me los bendiga, mil mil gracias, y bueno, ahí estamos pendientes, a Juan, un saludo muy especial aquí, el alumno que me salió muy bueno, entonces, eh, excelente, dos días, llevo apenas, yo tengo apenas dos días, para enseñar a manejar un tractocamión, a regresar, a controlarlo en un descenso, subimos un sitio, que les mostré en otro video, con este tractocamión, se llama Terminas, que es muy complejo, aquí los estudiantes, vamos a, los llevamos hasta allá con tráiler, entonces, los estudiantes que salen de acá, de tramitar, realmente, son estudiantes que uno, queda tranquilo, queda uno satisfecho, de que realmente, son estudiantes que, que van a saber hacer la actividad, entonces, Dios me los bendiga, un saludo muy especial para todos, cualquier cosa, les agradezco que sigan escribiendo, les agradezco infinitamente, todos los aportes, si ven que podemos, tenemos otra técnica, que sea mejor que esto, les agradezco que nos la den, nos la compartan, todos aprendemos, todos aprendemos, Dios me los bendiga, feliz día, y gracias.